Yo no sé lo que me está pasando Si me entregues y me digas la verdad, dame tu amor Si, tú me quieres, si, yo te quiero, no te preocupes, nada no te pasará, dame tu amor Si, tú me quieres, si, yo te quiero, no te preocupes, nada no te preocupes Si, tú te quiero, no te preocupes, nada no te preocupes, nada no te preocupes, nada no te preocupes, nada no te preocupesGLzieres y también tienes que tomar cosas, ¿no te preocupes? Yo no sé si en este momento Piensas tú como pienso yo Solo sé que estoy viviendo Unos grandes ratos de felicidad Dame tu amor Dame tu amor